información relevante. La mañana de este lunes se realizó el desfile naval en homenaje a Guayaquil, donde hombres y mujeres demostraron sus habilidades del trabajo que día a día desarrollan en el mar territorial. Nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi tiene los detalles y nos cuenta que centenares, pues en este caso de personas, disfrutaron de este acto cívico militar que contó con la presencia de varias autoridades. Lo vemos Luisa. Por favor, adelante. Fue el inicio de la ceremonia naval militar, la que fue presidida por el primer mandatario Guillermo Lazo. En el acto entregaron varias condecoraciones al mérito naval, comandante Rafael Valverde. En su discurso, el presidente de la república felicitó a esta noble institución al conmemorar los 81 años de la gesta de Jambelí, enfatizando que estos hombres nos colmó de honor y gloria a los ecuatorianos. Y resaltó la entrega permanente de las Fuerzas Armadas al país, en su lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. Hoy ustedes son puntales para preservar la vida humana en el mar. Estamos librando una lucha implacable en contra del crimen organizado, el narcotráfico, lo cual es la razón para que el AMPA haya reaccionado con tanta violencia. Nos seguiremos apoyando en operaciones como la campaña naval Orión, creada para enfrentar al narcotráfico. En este acto también se rindió homenaje a la gesta histórica del aviso a Tahualpa y el día clásico de la Armada del Ecuador, resaltando sobre todo los 487 años de la fundación de Santiago de Guayaquil. El hazaño de Morán Valverde y sus hombres nos comprometa a ser profesionales con liderazgo íntegros y honestos en nuestro diario vivir para alegar a las futuras generaciones una armada capaz de enfrentar cualquier desafío flexible, adaptable, interoperable y moderna. Y luego del respectivo discurso de honor, la Armada del Ecuador realizó el desfile naval, donde más de 500 hombres de esta institución le rinde un homenaje a la urbe porteña. Hombres y mujeres luciendo sus uniformes desfilaron a lo largo del complejo cívico naval en el sur de Guayaquil. La escuadra naval, la aviación naval, el escuadrón de submarinos. Vemos el momento del cual bandería de marina, todos aquellos repartos operativos, con esto también la Armada celebra su día y la fundación de Guayaquil, recordando que Guayaquil es la Armada y la Armada Nacional es Guayaquil. Con Gallardía mostraron sus habilidades y sobre todo las herramientas con las que cuenta para defender el territorio nacional. En costado una tarima donde varios asistentes se deleitaron con este acto, en homenaje a la ciudad celeste y blanco, informó Carlos Julio Gurumendi.